Vídeo 14 de sistema web de ventas Lo que vamos a hacer ahora es validar que este sistema esté correcto O sea, yo por ejemplo acá tengo 10 stock Añado 150 y lo tomo igual, ya Eso no debería ocurrir Entonces para ello vamos a crear una función en data La cual vamos a llamar Vamos a ver si es que tiene stock Ya, o sea, tiene stock O has stock No, ya tiene stock Tiene stock Entonces yo lo voy a entregar, bueno acá Acá no me acuerdo aquí El id creo Sí, el id y el stock Entonces voy a entregar el id del producto y el stock Vamos a generar la consulta Sería Herveamos Select todo from producto Sería select stock Select stock From producto Donde id sea igual Ahí bien Ya tengo que ejecutar eso O sea, digo resultado Va a ser igual a dis Conexión Ejecutar La consulta Ejecuto y pregunto Ya de hecho Declaro el stock acá Ah, ese es el stock que quiero Ya digo Vamos a hacer el stock actual Stock actual Igual a 0 Digo si Vamos a guardar el registro MySQL Fecha array Res Rescato el stock actual Acerca Reg 0 Y pregunto Esta función Mi idea es Que diga verdad o falso Si tiene stock o no El producto Entonces digo If Si El stock Actual Si es Mayor O igual Al stock que quiero Si eso es así Quiere decir que hay stock Ya Si no Quiere decir que No hay stock Ya esto se puede dejar solamente En una línea Porque digo aquí Si eso es verdadero Retorno verdadero Puedo ahorrar aquí Y solamente puedo colocar Return Eso O sea Ejecuto Select stock For producto Donde iré A ver Reg Ya ejecuto Stock actual Rescato Stock actual Por ejemplo 10 Si 10 es mayor o igual A 10 Perfecto Vamos a ver si funciona Donde en el agregar Acá yo añado Añado de hecho Aquí En array push Entonces tengo El id Y tengo el stock ¿No es cierto? Tengo el id Y el stock Entonces tengo que declarar Un objeto Del tipo data Entonces aquí digo Require once Data está en model Y creo que en data Ya hay un Require de producto Si Entonces Vamos a Obviar este de acá Voy a construir Un objeto del tipo data Aquí Voy a decir Data igual new data Y voy a llamar Unif Y ahí digo Si es que tiene stock O sea Si Si Tiene stock Que cosa Tengo que entregarle Como yo dije anteriormente El id Y el stock El id Y el stock O sea El id Y el stock O sea Si Si ese producto Tiene stock Aquí Tiene stock Si no No tiene stock Entonces Si tiene stock Yo hago todo el tema Con el carrito de compra Ahí O sea Si tiene stock Inicio sesión Veo si el carrito de compra Está arriba Si está arriba Lo descargo Y si no Creo un carrito vacío Lo añado Ahora Si no tiene stock Voy a ir hacia index Pero con un mensaje M igual 1 Ya Vamos a ver si funciona Por ejemplo Ya a ver 2 Perfecto Pasó Eh 11 Ya Pasó igual Y no debería haber pasado Ya Eh Veamos Veamos Que es lo que ocurrió Tiene stock Para comprobar esto Primero hay que sacar Los headers Ya Y hay que enviar un mensaje En tiene stock Porque donde está el error O sea Yo puedo primero Enviar un eco De la query Y Puedo enviar Un eco También Del stock Actual Ideal que aparezcan errores Para que Los podamos ver Stock actual Y el stock Que le pasé yo Ya el stock Que le pasé yo Que sería Stock Para que se vea De mejor forma Vamos a poner aquí Algunos br Aquí Y aquí O sea Vamos a eliminar Estos de acá Ya Añadir Y a ver Selig stock Puse 110 Stock Stock actual Bueno Filamen 23 Stock actual 10 Stock 10 O sea Te queda como 10 ¿Dónde Proyecto? Stock actual 10 Stock 10 Mmm Ya En agregar El stock Este de aquí Es este que está acá O sea Este es el stock Del producto Necesito pasarle la cantidad No el stock Ya porque estaba pasando Del stock Del producto O sea Ambos eran 10 O sea Si yo elimino esto Y pongo 23 Eh Ahí está Y no se agregó O sea Ahora sí Podemos nosotros sacar Si no tiene stock Por ejemplo 80 M igual 1 No tiene stock 10 Si tiene Ya Pero El error es que Yo puedo ir Añadiendo Más de 1 Ya Eso también está mal Entonces voy a tener que Validar en otro video Ese tema Pero yo por lo menos Ya No puedo Sobrepasar Ese límite Lo único que falta Es enviar algún mensaje O sea En index A ver Index Debiésemos colocar Un mensaje Después de la primera tabla O sea Aquí Vamos a hacer un PHP Chiquitito Eh Primero tengo que ver Si viene Si es que está seteado Eh La variable por get Yo le puse m Si es así La rescato Ese nombre va a dar lo mismo Ya Puede ser cualquier nombre Eh Puedo hacer un switch case O sea Digo Eh En el caso de que m Se da igual a 1 Eh Voy a enviar un mensaje O sea Digo Eh El producto No tiene stop Ahí está O sea Por ejemplo 50 Bueno Vamos a añadir uno 10 40 50 El producto no tiene stop Eso se puede arreglar con CSS O que sea de mejor forma El video Que va a largo Del habitual Pero es por ese error Bueno y aún tenemos un error Acá por ejemplo Si pongo 40 50 60 Y ya me pasé del stop Ya Así que eso El video quedó hasta acá Bueno